debajo de las rostanas paraINr, no lloyyyyy debajo de las rostanas para归al, no lloyyyyyyy a mi pa judicial Chicago una casa Vill经ora mi uma cance pra Jify me uma homem de las rostanas de la Jify debajo de las rostanas queroexter no lloyyyyyyy 145 brought toas Proponiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba Guadalupe! ¡Tiramos a chegar! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Arriba viejones! ¿Cómo se la están pasando? Esto sí es una mierda, ¿no? ¡Calla! ¡Yay! 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 Y comadre dice también, comadre Se van a contratar los caracarimeos ¡Eso! ¡Cuatro! ¡Cuatro señores! ¡Cesto va a ser! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Qué aporto! ¡Copadre! ¡Y uno! ¡Vuelve! 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 Y se prepara para la monta, se prepara, son un límite de santos y tú. Qué bonito de hablar, qué chalada, qué bonito baila, en serio, gracias, 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 qué chalada. Para mi raza bonita que nos visita también, compadre, para gente de San Capriuentes y Lapa nos dicen de este lado, compadre. Bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!